Hemos invitado al doctor Israel Centella, se le es el presidente del Colegio de Abogados de la Paz. Le agradezco mucho por estar acá con nosotros, doctor, para que hablemos un poquito de lo que está ocurriendo con la justicia, de lo que está ocurriendo con los jueces, jueces, abogados, fiscales, todos tienen una característica, formación de abogados desde las facultades de abogados. Ustedes están sumando a estas observaciones, bienvenido. Muy buen día y gracias por la invitación. En realidad nosotros también nos encontramos preocupados a partir de que en este tiempo una gran cantidad de abogados hasta han llegado a los centros penitenciarios, pero estos hechos nos llaman la atención, específicamente los últimos hechos a través de decisiones jurisdiccionales que dan como resultado la liberación de una persona que comete un delito determinado. En ese sentido nosotros hemos querido ser serios, responsables a momento de emitir un criterio y hemos podido unirnos un poquito de la información para poder sacar unas conclusiones previas antes de que se haga la investigación ya profunda. Y nosotros consideramos que debe hacerse una auditoría jurídica porque hay versiones que son versiones que tienen todas las partes que tienen que ver con el proceso, pero son contradictorias entre ellos. Primero, hablamos de que el juez determina una libertad en base a que ya había pasado más de 30 meses, que es lo que corresponde porque una persona que no tiene una sentencia condenatoria dentro de los 24 meses por la ley de descongestionamiento corresponde su libertad. Obviamente cumpliendo ciertas salvedades y ciertos requisitos. Esos requisitos tienen que ser susceptibles de una verificación dentro del proceso. Bueno, pero ahí también está el seguimiento que tiene que hacer el fiscal. Exactamente. Y si el fiscal descuida sus causas, si el fiscal no asiste a las audiencias que son claves, en las que precisamente se va a tocar el tema de la liberación o no de delincuentes, que ya tienen cierto prontuario, que ya tienen antecedentes, bueno, entonces, ahí también hay un problema. Es una observación que nosotros también hemos realizado al Ministerio Público del por qué no ha podido asistir a esa audiencia para poder ellos presentar una excepción de incompetencias, en el caso correspondía una actividad procesal defectuosa, pero no lo han hecho. No se han presentado a la audiencia y han dado lugar a que una solamente de las partes, que es la parte del imputado, pueda argumentar y efectuar sus alegatos en base a criterios obviamente propios. Y en base a esos criterios propios, el juez ha determinado una liberación. Pero hay que ver que si esos argumentos eran reales también. O sea, podemos decir que si se ha cumplido con el artículo 235, que establece el peligro de reincidencia, donde se debería ver de forma específica argumentado, si la persona era reincidente acá, en el interior del país o en el exterior. Entonces... Sí, tenía antecedentes en el exterior. Ahora, este problema de la joyería Eurocronos ha destapado un otro conflicto más, más de fondo, que hace ya más a la formación del profesional. Hoy abogado patrocinante, mañana juez. ¿Puedo cambiar de piel de un día para el otro? ¿Puedo hoy tener una visión de las cosas? Y no importa lo que sea con tal de tratar de lograr la liberación de mi defendido. Y mañana mirar las cosas desde la acera del frente como juez. Y para poner a una persona, a otra persona muy cercana a mí para que haga esa función. O sea, como que se mueven ahí mismo las cosas. Claro, el problema es un ámbito netamente ético, ¿no? Que tenemos que también empezar a considerar los abogados. Existe una formación muy técnica, pero nos olvidamos de la otra parte para tener una formación integral, que es la parte de la ética. Y nosotros tenemos que empezar a profundizar, tenemos que empezar a concientizar. Esto no va a cambiar de un día para el otro, pero bueno, o sea, nosotros tenemos que empezar a partir de este problema que ha generado, digamos, la raíz. Había anteriores problemas, pero creo que este ha sido neurálgico para la administración de justicia, sobre todo, de poder empezar a cambiar, ¿no? No habría que empezar a pensar en presentar una propuesta como colegio médico que representa a los abogados, a muchos de los que somos parte del colegio de abogados, presentar una propuesta en la que, bueno, si eres abogado, abogado. Pero no puede ser abogado hoy y juez mañana, porque precisamente aquello puede contaminar todo lo que viene a ser la independencia de los procesos. Claro, por lo menos un tiempo razonable. ¿Esa propuesta se puede presentar? Sí, la podemos presentar, es parte de... ¿No se la ha pensado, no se la ha trabajado? Le mentiría si le dijera así, sería realmente que vendría a presentar un discurso erróneo, pero no, o sea, en realidad nosotros a partir de estas iniciativas nos estamos conformando en comisiones en el colegio de abogados para ver este tema en específico y para poder coadyuvar en lo que se nos pida, digamos. Nosotros hemos solicitado de que nosotros hagamos la auditoría jurídica porque se trata de dos personas que están colegiados en el colegio de abogados, pero más allá, o sea, hay una persona, una tercera persona que no está afiliada al colegio, es parte del registro público de abogados, y que creo que hay que hacer una investigación profunda porque, bueno, las consecuencias colaterales obviamente son conocidas y tienen mucha repercusión, ¿no? Estamos muy mal vistos los abogados, doctor. Y tenemos que cambiar, es esa idea, tenemos que cambiar. Es de abogado y... Es que eso es lo que tiene que cambiar la sociedad, o sea... Esa realidad tenemos que enfrentar, hay que cambiar. Sí, y vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Muy bien, yo le agradezco mucho por haber estado acá con nosotros, doctor Centellas. Esa es la posición del colegio de abogados respecto a lo que está ocurriendo. Hay una profunda crisis ética y de valores en la profesión. Lamentablemente es así, hay que enfrentarlo. Cerrar los ojos no ayuden nada. Seguimos.